Yo le pongo un puti con uno. Bueno, para delante. Vamos a sentar a cruzar. ¿De quién es Poyito va, tío? ¡Hostia puta, tío! Me lo encontré de cara. Dale a la F, dale a la F, que tiro granado. Justamente cuando entras, a la derecha. Juntando hacia el puente de Lopi. No me lo creo, tío. ¿Tú lo has visto, Asho? No, no lo he visto. ¡Hostia! ¡Morto! La había atao. La había atao. Es que 30 tiros en la tripa, tío. La había atao. ¡Franco! 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 Marca de infantería hotel, tenemos un francotirador. Juanma, cúbreme que voy a hacer el truco de la puerta. ¡Vente! Muerto. Buena. Vale, ya estoy. Y le doy al puto palo. ¡Le doy al puto palo con la granada! ¡Hostia! ¿Qué has hecho con este? El pobre, lo has hecho trizas, cabrón. ¡El puente! Tengo un vehículo aquí delante Creo que está muerto Porque está toda la pared llena de sangre Tanque Panzer Panzer marca Fox Aguanta, aguanta, aguanta Pater, ¿dónde? Por las naves Muerto, muerto, muerto Vale, espérate que está poniendo Sacher al tanque Y va a ponerlo en modo Ah, chocúbreme Acabo de matar a uno Ha pillado el MG del tanque ¿Dónde? Os voy a meter en el que tiene extremos Anteriores del punto enemigo Tiger, enmarca No veáis todos los dos ahí como locos Y solamente un par de oficiales Y si hay infestación, entonces vais a los La hacemos la gente con el Oh, hay gente ahí Acaba de intentar pasar un AMG Me lo ha funado Voy a intentar subir de nuevo Hay uno aquí A la derecha A la derecha A la derecha A la derecha de la puerta Nooo Muerto, muerto ¿Qué se hace cuando se sale en el I-Head? A menos Que te disparen No se dispara ¿De acuerdo? Pater, por aquí me han dicho Que hay un Garry Localízamelo Tiene que estar Ahí, ahí, ahí Sí, esto de aquí Muy bien Tiro dos granadas Bueno, tiro una adentro Y nada más El J Corbin ¿Puedes montar un Garry ahí? Cuando caigan los dobles Genial Si hubiera salido gente Seguro que los mataba Quitando a Garry Son C-Word ¿Dónde? Garry fuera Vamos para dentro Al norte Al norte Al norte de punto de ataque Mira, ven aquí Ven aquí Agáchate ahí ¿Tienes atrás? ¿Al otro lado? No, aquí, aquí Al otro lado del río Tienes un Garry No sé si te llega Venga, corre Por ahí está en el primero Y así evitas saltar por la puerta Fradi, a mí mira adentro De infantería había bastante resistencia Eh Muerto Mira, mira a ver en esa caja ¿Dónde ha salido el hijoputa? Ha echado Juanma Se está recreando No, no, ha entrado por la puerta Juanma Está poniéndolo Keiko, Keiko A tu derecha tienes MG ¿Dónde? ¿Desde dónde? A tu derecha Viene el tanque a custom El tanque que estaba en la bahía Able llegan desde tu posición hacia customs Vale, vosotros meteros Yo me voy a pre-cap Ahora os aviso Veo gente A pardo No le he dado Está detrás de la paja Ahí van Mudo, no cruces Que nos están disparando Ya lo he visto tarde Maldre, me voy a disparar Ese tío está muerto ¿No? No Es que veo como cachos en el suelo Sí, sí, sí Esos son cachos de alemán Lo que no sé es quien me ha disparado Ah, vale Lo he visto Eh, tanque Eh, tengo Necesito antitanque aquí Marca Marca Gary Fox exacto Necesito el AT aquí Tiro como Copy, vamos para allá AT, AT ya en el OPI AT izquierda Si puedes proteger ahí, por favor Sí Es que es más suprimido Coño No te muevas Intenta Intenta darle al Gary Quitad la marca de defensa de encima del Gary, por favor Opión roja Lo han quitado Eh, sí Cuidado Vale, salimos en H6 Voy para adelante Espera, espera Voy contigo ¿Desde dónde? Para atrás Ok Aguanta, no lo veo Vamos, vamos, vamos Espera, espera Lo de rojo Estamos intentando limpiar la zona, señor No, cabrón ¿Cruzarás esto el río tranquilamente? El tanque que está en el puente Vamos, vamos, vamos Yo creo que sí Nah Al OPI ya atacamos puntos desde el sur Me ha destruido Ay, coño, que estoy en la artillería Eh, ha hecho ahí Espera, espera, espera ¿Dónde es el ARTI? Sí Acochillao Perfecto Ahí tenía OPI, voy a hacer un YOLO En el punto ¿Me informan de tanque estático en el puente? No Por ahora una Ah, somos nueve Dale, y ahora hay ocho Ah, vale, vale Yo no sé ni qué servidores tanco En el uno ¿Y qué sois? Pero en el uno de verdad Un poco de fondo En el uno de verdad O en el uno de despiste En el uno de verdad Que te lo estoy diciendo yo Que no me equivoco nunca Que soy Saníticamente perfecto Quitando a Garrison De exclusas del canal Garry fuera Mirad que difícil ha sido Quitarlo a Garrry, eh Jeje Están metidos con el camionito Sí Me ha visto uno Saltar la valla Pero con un poco de suerte Me lo funo Qué placa Eso que hay adelante Es un pazar cuatro, ¿no? ¿Para qué? No era un garzón Y me mató Eh, protaguardia No, coño Carrino Necesita apoyo Si voy con el ingeniero Aquí está el Garrry ¿Qué es lo que le doy? ¿Qué es lo que le doy? ¿Qué es lo que le doy? Ha golpeado, eh Se está moviendo ¡Vale con el marte! Me he quedado sin pepus Coño, chateado Recarga, recarga, recarga Aquí tengo un pavo Me está apeteciendo un que va Vale, vimos Vuelve, te va algo Ya lo sé, ya Yo estoy benquetico No me muevo Garrison, marcas hasta Fox En el HQ Tengo gente subiéndome al piso Queco, veniros para acá Yo estoy abajo No paran de tirarme granadas No, soy yo, soy yo Ah, vale, vale Ah, tío Tienes tema para no acierto Antes que estaba aceptando todo En custom Por favor Vas con su normal Sí, los he visto Muchos Uah, tengo MG Me han pegado un pindorazo Los hijos de puta Sí, sí, sí Lo he oído Vale, la he montado Eh, seguro Guau, me han reventado Pater, ¿te han disparado? Sí, dos veces Sí Dos veces Y la atención a la ventura Oye, ¿cómo está la posibilidad De echar una chachel? Eh, ¿quién? Eh, alguien tiene que entrar ahí Vuelve Ventana, tercer piso No me dejan acercarme Me cago en Dios Vale Pues hago yo Que estoy mal Uf Me he liberado Ah, mampillo Ítem, te están entrando Por tu OP Por el que era tu OP Muerto ahí Garrison enemigo Lo marco Al norte Pues porque le escucho recargar Tengo un tanque aquí Si alguien viene con satchel Marca Fox Exacto tanque Hostia Hostia Me han matado por detrás Eh En sí Cerca del OP Ahí, ahí, ahí No Hay dos Ya, ya Muerto ese No, ya está Ya está Hostia, hijo de puta Tío Había uno en el trigal Cuidado, cuidado Ah, lo quitan Tío Putada Hay que salir de ahí Como hijo de puta Lanzaros a por los suministros Joder Hay un tanque apuntando para el OP Lo digo para que lo tengáis Izquierda Mucha gente Izquierda Ahí, hostia Joder, no me llega Muerto tres Sí, letal sabe lo que está haciendo La captura es para meterse ya Vale, creo que Dos tanques Letal, manda a la gente en la defensa Que hay dos tanques, tío Gente por ahí Gente por ahí Pongo, pongo Destacamento enemigo destruido En exclusas Vamos, perdemos defensa La defensa la cae, chicos Los que estáis reviviendo Vais a F4 F4 Hostia, que voy a salir Pues vienen hacia mí No me jodas, ¿no? Hostia, pues O atacamos a la custom O reemplazan a la F4 Cuidados todo el mundo, tío No, a ver Los que estamos cerca de custom Vamos a... Cuanto, tío ¿Ves? ¿Ves? Me ha reventado el puto Juanma Me ha reventado el puto Juanma, tío ¿Ves? ¿Ves? Tío, destacamento otra vez en exclusas ¿Nos han quitado? ¿Qué enemigo me ha acabado? Hombre, no nos lo han quitado Cuando hemos perdido el punto Se ha suministrado una de las suministros enemigos Ahí En el centro urbano ¿Esperamos los, tío? O el destruido ¿Qué opi? Vete a iros a customs ¿Vas? Hay una caja de suministros En el centro urbano Madre mía Madre mía Es que me cago en los pistachos Dejar la zona de cruzar si bien ahí Voy a joder el tanque Tenemos gente en el punto de cruzar el canal Ya por la retaguardia De esa zona de contra Vale En mi cuerpo hay tres personas Pronto Eh, 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 eh ¿Dónde es? Es de frente El que estaba al lado mío No se tiene Keiko Vale, sí Keiko, a tu izquierda ¡HOLO! Taque por detrás y pinta mal Hay una llamada Andorra Ya voló por los aires Si los matáis, ya sabéis ¿Eso es una cabeza? Eso es una cabeza Sí Vienen por aquí Cerca al enemigo Tengo gente aquí Al otro lado de este Pater Ojo por aquí Tío Hay gente en el sur de Cruz de canal Qué poco Seguro El enemigo En marca de airball Es exacto Joder, tío La puta AMG Donde dispara El OPI Creo que lo van a pillar Necesito ayuda Acerca al OPI ¡HOLO! ¿Qué ha sido eso? No sé, pero vamos ¡Corra! Que acaba de dispararme, tío Que alguien holde la puerta ¡Ale, ale, 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 ale ¡Ataque! ¡Eh, eh, eh! ¡En el taque! ¡Eh, eh, eh! ¡Ale, ale, a ataque! ¡Eres invierto todo! ¡Oí, oí, a morir! Demasi acerca el enemigo No me deja poner un Gary O sea, sí que aquí Hay gentuza ¡Uy! No se tira granada ¡En el tanque lleva a Satchel! Vale Tanque de custom Con Satchel En la casa de esas cosas que te vas a meter Hay peña, porque he entrado yo y me han fuzilado Sí, sí, pues Solo yo De acuerdo, troll Tiene eco 3 ¡No! Estaba haimeando ahí ¿What? He sido yo, he sido yo ¡Ah, coño! ¡Hola! ¡Dios! ¡Cuánto trozo de gente! ¡Panther detrás, en la puerta! ¡Viene, viene! ¡Nos quitan el Ompi! ¡Sobrevivo, no! ¡Tarde! Yo peguaré, parte ¡Volve! No te creas, eh Eso, eso del TikTok Es de una pieza ¡Hijo de puta, tío! Metió en la grúa ¡A granada! Hay gente aquí ¡Oh! ¡Ahí, ahí! ¡No, está bordo, bordo, bordo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Sí, no! ¡Vale! ¡Acabo de verla! ¡Pero, espera, espera! ¡Le tiro hasta que precisión! ¡A ver si le cae! ¡A ver si le cae! ¡No se hizo la marca! ¡No se hizo la marca! ¡No se hizo la marca con mucho chiste! ¡Yuuuh! ¡Sí, truco, truco! Bueno, igual, letal, si te lo tiras en esa marca de barrio... ¡Tengo a los contras! ¡Uno de enfrente! ¡Métele, métele, Keko! ¡Tengo todo ahí! ¡¿Qué coño está cayendo ahí? ¡Más malos tengo al otro lado del edificio! ¡Tengo dos tíos aquí! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Estoy donde le doy la vuelta! ¡No puedo ayudarte! ¡Le tiro granada ese al del pin! ¡No acerques! ¿Tiran granada desde aquí? ¡He matado a alguien! ¡Lo he dicho, coño! ¡Lo he dicho! ¡Uff! ¡Alguien tiene que hacer más de los tanques! ¡Pues no puedo hacer nada! ¡Mira dónde estoy! ¡Casi o eso! Acaban de atravesar el puente de los ascos. ¡Pero lo le he pisado un poco! ¡Que me ha asesinado! ¡Alguien le puede hacer un tiro en la cabeza! ¡Tamablemente! ¡Antes que han hecho un monito! Porque yo solo le he disparado sin matarnos. El otro se ha pasado tres veces. ¡No, no! ¡No, no! ¡Escucha! ¿Cómo estoy fallando esto? ¡Ahora! ¡Pues falló medio cargador! ¡Hora de pasar! ¡Vamos, señores! ¡Somos cero y unos! ¡Somos cero y unos! ¡Márcalo! ¡Tienes gente al agua ahí! ¡Salva! ¡Lo he marcado! ¡Marca de infantería por allí! ¡Por esa zona! ¡No he acertado ni un puto humo! ¡Todos los humos se me han ido tomando! ¡No me he acertado por culo! ¡Para esta parte está despejada! ¡Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí! ¡Vamos, salve despejada! ¡Me encontré con tres! ¡Vadico! Pues no, no se puede pasar Va Puesto la STG Si Perros El mordao ese me lo he puesto para descargar No tiene mala pinta Hostia, pues yo creo que realmente es Es una saquera El mordao Lo tengo ¿Malo que eres, hijoputa? Garry por aquí Garry, tengo Garry Quizás no Garry de ataque en el norte Al otro lado de la orilla Fuera Eh, eh, es como el chill A la izquierda Tenemos otro tanque Otro tanque No sé a donde pero Porque es traza de costos ¿Qué? Ahora sí Pongo un 76 arriba Por si acaso Es uno Opi fuera, escuadra fuera ¿Habéis algún día el mordao? Yo lo tengo Yo no sé ni como se juega Imagino que mete la chaco ¿Has jugado el chill barry? Es el juego más puto frustrante que hay Necesita una mesa ancla al suelo Pues lo mismo Vale, tengo un Panzer IV aquí Panzer IV marca Fox Vale, no tengo humo Yo llevo Andorra, tirale humo al tanque ECO 8 Joder Voy a tirar de Hostia No mira, no mira, no mira Si te abres como estás haciendo los pilláis bien, eh Ah, y pon... Si, obviamente ponme un Garry, porfa Voy, voy Putricio, ¿puedes montarme un Garry en el edificio que tienes ahí abajo? Lo tienes sentado a otro lado de la calle Eh, un segundo, que tengo un eje Aquí encima, junto a mi posición Hay un eje dentro Ahhhh